Bienvenidos a La Cocina, que hoy empieza con muchísima alegría. No solo felices de estar acá con ustedes nuevamente, sino por este final de música y mucha, mucha alegría. Así que vamos, por favor, rapidito a presentar la preparación del día de hoy. Un martes con sabor a lunes para muchos que empezamos y retomamos nuestra actividad con unas empanaditas árabes que les confieso, un antojo que tenía, unas ganas de comer empanaditas árabes y vamos a prepararlas acá con todos ustedes, muchos seguramente de licencia, así que ideal, es fácil, ¿eh? Ideal para que la preparen también en casa. Bueno, vamos a utilizar medio kilo de carne picada, una cebolla bien picadita, al igual que un morrón rojo, tenemos tomate también, sal, pimienta, pimentón y comino, algunos limones y un par de cucharadas de aceite. Eso es para el relleno. Para la masa, hoy usamos dos tazas de harina, un cuarto de taza de aceite, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal y agua caliente, que tengo en la caldera, por supuesto, para poder usarla bien caliente. ¡Ay, qué bien que quedaron! Y hubo algunas probaciones, sí, hubo algunas probaciones previas y dedito para arriba, así que, bien, arrancamos bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan en sus casas? Yo me imagino que todos estarán diciendo, bien, bien, acá retomando, ¿no? La actividad, sí, yo me los imagino así, sí, contento. Muchos retomando la actividad, digo, no solo laboral, hay veces que la actividad, digo, de la casa normal, ¿no? Los niños de vacaciones, bueno, en fin, todas esas cosas que pasan en las casas. Bueno, acá me estoy enguantando para preparar el relleno de estas empanaditas a la vez, que como vieron, son unas empanaditas abiertas, que llevan un disco de masa, por supuesto, pero que la armamos de una manera que resulta ser mucho más fácil, porque no se te rompen, no se abren, ya están abiertas, claro, y que lleva un relleno a base de carne, pero que, ¿sabe qué es lo que tiene de bueno y lo que hace todavía más fácil aún la preparación de estas empanaditas? Que va todo crudo. En eso se parece mucho al Lemayune. Más allá de los sabores también se parece. Se parece muchísimo al Lemayune en ese sentido, de que la mezcla de carne la colocamos en la empanada, en la masa, cruda. Entonces va todo directamente a la mezcladora, que seríamos nosotros, para armar los triangulitos. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que cuando pienses en preparar una empanadita árabe que lleva carne, directamente pensá en el Palacio de la Carne. Chiquilines, ¿es la primera recomendación de este año nuevo que les hago? Llamen al Palacio de la Carne. Pero no solo para comprar la carne picada, que hoy ya está carne picada, consigo en cualquier lado. Sí, sí, pero mirá la carne picada que me mandaron. ¿Vieron? Lo notan, ¿verdad? Bueno, y así todos los cortes. Son todos cortes de exportación que llegan directo a tu casa. Y hay cuatro palacios, en La Guada, en Pozitos, en el Cerro, y en Paso de la Arena es el nuevo palacio. Pero todos tienen el mismo teléfono. Ustedes se pueden comunicar a través del 098 077 897. Y ahí pidan lo que van necesitando, lo que más utilizan habitualmente, inclusive la carne picada para hacer estas empanaditas árabes. Tradicionalmente, a ver, este es como, yo sé que hay otras versiones, de hecho, esta misma receta la pueden hacer con carne de cordero también, que es muy típica. Podrían adaptarla muy fácilmente, ahí compran una pulpa y la tendrían que procesar ustedes para molerla a la carne. O usar una carne picada que puede ser con un tenor grasa un poquito superior a lo habitual. La verdad es que yo prefiero sacarle grasa al relleno y que me quede un poco más magro, más saludable en ese sentido, porque la verdad es que después todo el resto de los componentes está buenísimo nutricionalmente hablando, ¿sí? Así que vamos a aprovechar también ese aspecto. La carne picada, tal cual se los dije, cruda, la van a colocar en un recipiente junto con la cebolla bien chiquita picada. Ahí está. Y el morrón igualmente chiquitito picado. Bastante, pónganle uno y uno, ¿eh? Una cebolla grande y un morroncito rojo. Los guantes son porque vas a mezclar con las manos, ¿está? Bueno, por otro lado tengo condimentos que no son ni más que sal, pimienta, pimentón y comino típicos, clásicos. Y voy a sumar, que lo dejé para último momento, uno o dos tomates. Depende el tamaño de esos tomates. Hoy temprano usé dos que eran más chiquitos, pero hoy le voy a poner solo uno también. Todo picadito, chiquitito. Y yo sé, porque los conozco, porque ya después de tantos años, sé lo que están pensando muchos de ustedes, están pensando cómo va a ir ese relleno con todo eso crudo. ¿Eso quedará bien? ¿Eso se cocinará a tiempo? Las verduras crudas quedarán bien, porque no es tanto el tiempo que requiere la cocción de una masa, ¿no? Todo eso quedará bien, les da duda. Bueno, déjenme ya adelantarles que sí, que queda bien. Los vegetales, por eso es muy importante que queden picados bien pequeños, ¿no? Eso es muy importante y tiene que ver con la cocción y después con el armado también. No está bueno, encontrarte con un pedazo de cebolla así, una empanada que es chiquitita. Bueno, así que dedíquenle tiempo al picado de los vegetales, porque es bastante importante. Pero sepan ya de antemano que sí, que queda bien, que la carne se cocina absolutamente, que genera líquido, por supuesto, pero que les voy a enseñar el dato que necesitas saber para que quede bien igual también, ya sabés. No me guardé nada en el 2023, no me voy a guardar nada en el 2024. Imagínate, así que, nada, son detalles, pero que sé, claro, que el que va a hacer esto por primera vez es bastante importante contar con esos datitos de antemano, ¿no? Ahí está, para eso estamos, para ayudarlos a que las cosas les salgan bien. Bueno, vamos a poner un poquito de sal, un poquito, un poquito de pimienta que ya la tengo molida. Vamos a usar pimienta. Esto es todo opcional, ¿verdad? Por supuesto, ponen el condimento que quieran. El comino, que a mí me encanta, le pongo porque aparte es como tradicional de esta preparación. Pero si a vos no te gusta, o si ya sabés que en tu casa no les gusta, no le vas a poner, imagínate. Ya lo sacás y listo. ¿Te van a quedar buenas igual? Por supuesto que sí. Le pones lo que vos quieras. Y un poco de jugo de limón. Vamos a usar jugo de limón antes, antes de armarlas, ¿verdad? Y vamos a usar jugo de limón para servirla a la empanadita, pero es opcional. Lo que pasa es que es tal cual el lemon juice, va con limón. Va con limón y le queda buenísimo ese toque ácido que te encontrás entre todo el otro condimentado y más intenso. Queda bueno. Pero de vuelta a lo mismo. Son cosas que vos manejás según tu gusto. ¿Está? Entonces, el jugo de un limón ahora, acá. Y vos seguís incrementando la duda, porque yo le sigo echando líquido a esto, que va a ser un relleno de empanada. Todavía no sabés cómo va a quedar esto. Bueno, vos tenés fe, tenés confianza. Y arrancá a amasar acá. Esto va a hacer que la carne se mezcle bien, por supuesto, con todo lo que acabamos de echarle. Los condimentos, las verduritas, todo, todo, todo. Pero que además, eso que te comento siempre, se genera como... Lo voy a decir de cualquier manera. Es como que el colágeno natural de la carne, como que se ablandara en cierta manera. Y después la carne, cuando la llevamos a la cocción, en este caso el horno, no se encoge tanto como si no lo hiciéramos así. Se relaja. No es solamente mezclar para distribuir los sabores y nada más. No, esto tiene un propósito estructural en la empanada. Así que, por favor, así como en las hamburguesas, así como en las albóndigas, le das acá una amasadita. Es momento de llamar a todos los niños que están ahí polulando la casa y que vengan a colaborar porque esto además les encanta, les gusta. Sí, es una actividad que ellos disfrutan. Ayudar a cocinar, claro. Bueno, esta o la actividad que sea, pero no lo subestimen a los niños en la cocina. No, propónganles actividades desafiantes, propónganles cosas que les requieran cierta dificultad. Por supuesto que si tienen el tiempo para hacerlo, si llegan de trabajo así rapidito, tienen media hora para comer, para darle a comer a los chiquines, para salir corriendo para atrás, y no, no es el momento. Pero sí tengan en cuenta que ellos están capacitados para, por lo general, mucho más de lo que los padres pensamos, desde edades muy tempranas. Cuanto más familiaridad tengan ellos con los utensilios, inclusive el cuchillo, por supuesto tiene que ser el cuchillo adecuado para la edad. Y eso no quiere decir un cuchillo sin filo, no. Eso es lo peor que le pueden hacer a un niño, es darle un cuchillo desafilado, pues se le empieza a zafar. Por supuesto que hay que ir pensando qué cosas darles para cortar. Por ejemplo, un tomate es una de las cosas más difíciles para cortar. Entonces, no. De repente para los niños más grandes podría ser. Pero hay otro montón de vegetales que sí, u otros alimentos que no son vegetales también. Bueno, en fin, incluyan a los niños en la cocina que ya tienen una actividad ahí programada, programada, ellos se divierten, pero además es tan satisfactorio para ellos ver que logran algo concreto, y que después lo disfruta toda la familia, incluidos sus padres, sus abuelos, o lo que sea, el adulto responsable, es muy satisfactorio y de verdad genera recuerdos muy lindos y muy valiosos. Así que está, nada. Bueno, en fin, esto ya está pronto y lo vamos a dejar acá reposar un minutito mientras hago la masa que es muy fácil. Es una masa onda caballito de batalla, ¿verdad? Una de las dos o tres que les he comentado en más de una oportunidad. Esta en particular va con agua caliente, lo que la hace muy, pero muy maleable y súper fácil de utilizar. Y es muy sencilla también de preparar. Simplemente mezclar y listo, nada más. ¿Vieron que muchas veces les comento que este tipo de masas, cuando llevan polvo de hornear, que las dejan más tiernitas, o sea que puede ser una diferencia que vean entre las masas, ¿no? Que lleva polvo de hornear o no. Eso va a depender un poco del uso que ustedes, o sea, para que la vayan a utilizar, nada más. En este caso sí le vamos a poner un poquito de polvo de hornear, pero no es una masa esponjosa. ¿Por qué? Porque la vamos a estirar fina, corte, tapa, empanada, ¿verdad? Y queremos que quede crocante además, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren que la masa quede más tierna, la estiran más gruesita. Si quieren que quede crocante como las que preparamos hoy, las estiran finas y listo. Mezcle harina, polvo de hornear y sal. Tengo acá agua bien caliente y el aceite, que es un cuarto de taza. Esta receta rinde muchísimo. Y cuando digo esta receta me refiero a las dos partes, tanto el relleno, solo con medio kilo de carne, tanto como la masa con solo dos tazas de harina. Les da para un montón de empanaditas, pero les diría que, a ver, si cuento rápidamente, tres, seis, nueve, como veinte empanaditas. Ahora les voy a mostrar, sí, muy rendida, con este tamaño de tapa de empanada, digamos. Este es el aro que usamos siempre acá y lo hemos usado infinidad de veces. Bueno, este, siempre me olvido de la medida también, ¿no? Y frutilla no está, el hombre medidor no está. Así que yo les diría que es de doce, porque él no está, para decir lo contrario, porque si no saldría ya con el centímetro de atrás a medir. Doce, póngale. Bueno, puse el aceite acá y ahora voy a empezar a agregar agua caliente de a poco, de a poco para formar la masa. Más o menos llevará, capaz que media taza, un poquito más, tres cuartas tazas. La cuestión acá es que, al usar el agua bien, pero bien caliente, la masa que se forma, es una masa, como les decía, bien maleable y súper tierna, pero que en cierta medida, es como que, como una precocción que le damos, ¿verdad? De esta manera. Mira, entonces queda bárbara después. Esta masa también la pueden usar para hacer tartas, si quieren, o para hacer tortas, o sea, más arriba, más abajo. La pueden usar para hacer empanadas comunes. Comunes me refiero a cerradas, ¿verdad? Calzones también. Bueno, miren, agregué y ahora lo que voy a hacer antes de ese, ir agregando, ya está como bien grumosita toda. Es importante que lo hagan con el agua caliente, esto, ¿eh? Así que, ojo. Vamos a chequear así, con la mano. Le falta apenas un poquito, que se lo voy a agregar ya mismo. Y acá, teniendo en cuenta que esta empanada tiene que sostenerse bastante, porque, como les decía, va abierta y lo que sostiene el relleno es los pliegues que le vamos a hacer a la masa, los pellizquitos. Considerando eso, no puede quedar demasiado, demasiado blanda, ¿está? Pero eso es igual que como cualquier otra empanada. No puede quedar demasiado blandita, porque si no, cuando ustedes arman, después, con el calor, va a empezar como a, se empieza a, como a esparramarse. Ese es el movimiento que hace, hace así. Exactamente. Es como que la estoy viendo. Entonces, acá, no dejen que quede demasiado, demasiado tierna. Sí puede quedar tierna para hacer la base de una tarta, por ejemplo, ahí sí. Bueno, ahora me voy a la mesada y voy a empezar a unir todo esto para formar la masa, que lo ideal, como todas las masas que van estiradas, es que la dejen descansar unos minutitos para que afloje, para que relaje, para que la puedan estirar fácilmente y después no vuelva, ¿está? Así que acá la amasan hasta que queda lisita y todavía está caliente, o sea que la dejan enfriar. Una buena medida podría ser esa, esperar que enfríe, pero la tapan para que no se les reseque la superficie, ¿está? Y después simplemente, y acá pueden hacer varias cosas. Me refiero a darle la forma final. Pueden estirar toda la masa, cosa que es más difícil, estirarla toda bien fina, es más difícil que quede pareja, digo. Y cortar, tiqui, 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 pueden estirar de a bollito y ahí van cortando. Si no tienen cortante, pueden usar un platito de postre, un platito de una taza, o sea, del tamaño que ustedes quieran, ¿no? Pero no las hagan demasiado grandes porque la verdad que es mucho más fácil después para servir y para comer que les queden pequeñas, ¿está? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es dejar esta masita, la vamos a dejar acá, que descanse, que relaje. La voy a tapar simplemente con un trocito de nylon, puede ser con un paño húmedo también. Ahora que hace calor, ¿vieron que esto? Claro, no demora mucho tiempo en secarse, enseguida se hace como una película, seca en la superficie de las masas. Ahí está. Y por otro lado, lo que ya tengo adelantado, mirá, mirá las tapitas. Mirá, las tapitas de masa. No, no son compradas, pero las hicimos hoy con alegría. ¿La vieron a Vale? Vamos a saludenla. ¿Quién me la va a mostrar? Ahí. Saluda a todos los que te conocen, Vale Orsi, Jorajuría. Divina, ¿vale? Claro, me vino a ayudar porque Gonza está de licencia. Gonza está en la playa, no me atiende el teléfono, no me atiende nada. Nada, sé que está bien, bueno, sé que está vivo, vamos a decir. Después, no me ha dado bolilla, nada, ni feliz año, nada, no me contesta, nada, no, no. Impresionante. No, bueno, está desconectado, queremos pensar, ¿no? Tiene todo el derecho el chiquilín a descansar. Claro. Bueno, esa es la otra, que esté preso, ¿no? Esa es la otra, que esté incomunicado. No había pensado eso, ahora, bueno. ¿Dónde se comunicará con alguien? Sí, en algún momento le van a dar la llamada de... No, no, si lo vemos en Telemundo me muero. Bueno, chiquilines, ahí separé los discos de masa y te voy a mostrar ahora cómo armarlos para llevarlos al horno y cocinarlos y que te queden increíbles. Si tenés una... Esperen que me voy a buscar un poquito de... Acá, mirá, un poquito de agua. Si tenés una planchita de silicona, usala hoy para que no se te pegue la masa, pero sobre todo para que si cae un poco de líquido, que es el líquido que se va a producir sin duda cuando la lleves al horno, que no te haga hinchaste y después se te pegote todo en la chapa del horno. Puede ser un papel manteca encerado también, funciona bien. Un papel aluminio también, ¿está? Bueno, mirá lo que vas a hacer. ¿Vieron qué? Me fui a buscar un poquitito de agua. Van a ir tomando cada uno de estos discos, así como lo ven. Me voy a aproximar el relleno también. Ahí está. Y acá le vas a hacer tres puntos, literalmente tres puntos de agua que van a ser las uñones. Mirá, uno, que tiene que ser en forma de triángulo, no en cualquier lado, ¿no? Uno acá, otro acá y otro acá. ¿Estamos? Tin, tin, tin. Tres puntos. Vas a agarrar una cucharada de este relleno que así lo mirás, tiene un aroma increíble, pero lo mirás así y está seco. Está todo bien. Perfecto. Pones la cucharada del relleno, sin exagerar, pero sin amarretear tampoco, o sea, te diría que esta cantidad de relleno, para que lo veas de costado, mirá, esta cantidad de relleno está bien. O sea, una cucharada generosa. ¿Y dónde pusiste esos puntitos de agua? Lo que vas a hacer es empezar a plegar para formar los triángulos. Mirá, apretás acá, apretás acá y apretás acá. ¿Está? Ahí. Tratá de que no quede como demasiado abierta esto. Esto simplemente se soluciona cerrando un poquito más. ¿Está? Así. Y nada más. Facilísimo. ¿Está? Ahora agarrás una velocidad descomunal porque ya tenés todo pronto, empezás tin, 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 y trabajás en serie así, impresionante. ¿Está? Bueno, otro de mis consejos para arrancar el año que me vienen escuchando desde hace mil años. ¿Cuánto hace que Gentile nos manda todas las frutas y verduras? ¿Toda la vida? Bueno, es ese. Tengan este teléfono a mano para pedirle todo lo que necesitan para cocinar variado, colorido. Las frutas y verduras ya sabemos que son un ingrediente importante en nuestra alimentación. Así que pedíselas a ellos. Los teléfonos de contacto son 2-709-6752. Pueden comunicarse a través de WhatsApp también, 094-327-988. Y por supuesto que a través de la web también, gentile.com.uy. Bueno, atendete esto. Esto, así como lo ves, crudo, todo crudo, lo vas a llevar al horno precalentado a 180 grados y lo vas a cocinar en el estante de más abajo de tu horno, no en el piso del horno, en el estante. ¿Para qué? Para que haga piso y que el líquido que se genera en esa empanadita no empape la masa y se cocine bien. ¿Eso se logra? Sí, se logra y te lo voy a mostrar ahora. Otra cosa importante, cuando vos veas que hay como líquido en la carne, no te preocupes que eso después que se cocina se evapora, se evapora y queda sequito, queda perfecto, ¿está? Importantísimo que la carne quede toda cocida por completo. Así que dale el tiempo que se merece, ¿eh? Mirá, lo que te quiero mostrar de acá nada más es esto. Quiero que veas como la carne, mirá, mirá como la carne se cocina perfectamente. ¿Vieron? Y la masa, mirá la masa, también está cocina perfectamente, ¿eh? Nos vamos a tener que ir sin receta para repasar, pero la verdad es que es muy fácil y yo se las dejo ahora mismo en mi página en Instagram, arroba Cata de Palleja y ahí la pueden guardar y la pueden hacer hoy mismo porque es muy fácil, ¿eh? Bueno, arrancamos con todo y mañana los esperamos con otra receta también riquísima para que preparen en sus casas en estos días. Un beso grandísimo y gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¡Chau, chau!